La política es para políticos, dicen muchos tapatíos indiferentes ante el debate este domingo entre los candidatos a la presidencia de México. No, que no creen los políticos. Entonces a lo mejor hay que ver las propuestas positivas que hace cada uno en vez de estar viendo cómo se desgreñan entre ellos. Creo que los partidos políticos traen unas ideas que siempre todos los años manejan la misma y nunca cumplen. No, no, mi trabajo no me lo permite. Es muy interesante saber las propuestas de los candidatos porque al final de cuentas serán uno de ellos el que rija a nuestro país durante seis años. ¡Gracias!